¿Qué pasa, Saltillo? Cuando las palabras, especialmente si se trata de descalificar, atacar, insultar, se usan con tal ligereza y en ellas brillan por su ausencia argumentos coherentes, pierden impacto y tarde o temprano quedan reducidas a meros recursos retóricos, sin mayor consecuencia o al menos hasta el momento y en los hechos no las tiene. Toda esta colación de esa dosis cotidiana y vehemente que nos recita nuestro presidente y que toca aristas que francamente no tiene ninguna explicación, más allá del desahogo momentáneo y que por el bien de todos no debe, no puede reflejar lo que realmente piensa el hombre que pretende transformar a México. El viernes AMLO dijo que en la Ciudad de México la gente se convierte en presa de la propaganda y los que tienen licenciatura, incluso doctorado, suelen tener actitudes aspiracionistas, triunfar a toda costa, salir adelante, que son muy egoístas. El hombre que un día después dijo que gobierna para todos, ya que no es faccioso, y aquí vale la pena un paréntesis para exclamar un wow, el presidente dice que no es faccioso. En fin, bueno, pues se desahogó por el revés electoral sufrido en la capital del país. No se pudo contener, tenía que descalificar, reducir, insultar a los que no piensan y actúan como él, como él quiere que se piense y actúe. Pero finalmente habría que entender que son solo palabras y que el titular del Ejecutivo en su fuero interno no puede ser tan simple y lineal, no puede ser un gobernante que reduce todo a una lucha entre conservadores y liberales, entre ricos y pobres, entre el pueblo bueno y sabio, obviamente pobre, y los conservadores corruptos y ahora una clase media aspiracionista y por lo tanto muy egoísta. No, son solo palabras, una fracción de esos miles de tacos de lengua a los que ya deberíamos estar acostumbrados y que no deberíamos temer que tengan consecuencias, ya que simplemente no las pueden tener, por el bien de todos, por el bien del país. Debe ser eso, ojalá y solo sea eso, una representación más del gran instrión, del dicharachero iracundo e intolerante, el gran polarizador, pero solo en las palabras de esas que se lleva el viento. Muchas gracias.